Sí amigos de Dumas Informa, avanzamos con más informaciones. Bueno, ayer lunes se dio una protesta un tanto inusual, ¿no? Los artistas fueron a las instalaciones del Teatro Balboa, porque allá hay un problemita ahí, dice que supuestamente estas instalaciones las va a ocupar ahora el órgano judicial. El INAC, o Mi Cultura, sacó un comunicado ahí medio escueto, no dice mucha cosa, pero vamos a conversar con el licenciado Rodrigo Farrugia, él es el presidente de la Asociación de Teatristas de Panamá que estuvieron en el lugar, ¿no? Protestando. ¿Qué es lo que está pasando? La información que usted maneja, señor Farrugia, sobre el Teatro Balboa. Adelante. Bueno, gracias por la oportunidad. Primero que nada, más que todo lo que está pasando en estos momentos es que un teatro, un recinto cultural, se va a usar para otro tema que no es el que le compete, en este caso lo que es el órgano judicial, que lo va a utilizar para hacer todo lo que tiene que ver, creo que es con el caso de Brech, específicamente. Sea el caso que sea, o sea la situación que sea, aquí el problema es, ¿por qué un recinto cultural debe albergar estos tipos de temas que son totalmente ajenos para lo que fue creado ese recinto? Teniendo la necesidad hoy en día de tantos espacios culturales en Panamá y de repente vemos que esto pasa, más cuando venimos con un año de pandemia. Y no solo eso, la Asociación de Teatristas de Panamá se reunió a principios de año con Mi Cultura y uno de los acuerdos que dimos en la mesa fue que se iba a usar totalmente gratis las instalaciones del Teatro Anita Villalás, que no son favorables, y también las del Teatro Balboa, que son un poco las más favorables y las que se adaptan. Entonces, ahora vemos que todos los eventos que tuvieron desde, que van a tener desde esta semana hasta diciembre, van a ser totalmente cancelados, porque lo va a usar el órgano judicial. Entonces, no es solamente moverlos o buscarlos una opción B, que sí está proporcionando el ministerio que es el Teatro La Huaca, que queda en el Anayansi. ¿Cuál es el problema con el Teatro La Huaca? El Teatro La Huaca tiene más de un año que no se utiliza para hacer espectáculos teatrales, sinfónicos, de ballet, de lo que sea. Acordémonos que es un espacio donde actualmente se está llevando el programa Panamá Solidario. Entran, llevan camiones, te pasa la bolsa por al frente. Entonces, no es un lugar que está adecuado. Por más que ellos dijeron que van a sacar todos los equipos de sonido y luces y llevarlo allá, esto no fue lo acordado. Porque también el Teatro La Huaca específicamente no es un teatro per se. Primero es un auditorio que se transforma a teatro. A cambio, el Teatro La Huaca es un espacio. Entonces, aquí el problema es, por más que tú des opciones o trates de remediar un error o algo, es, ¿por qué se está utilizando un espacio cultural para albergar este tipo de eventos? ¿Cuándo se puede utilizar, qué sé yo, el Vasconullos de Balboa en el Hotel Panamá, se puede alquilar en los salones de un hotel? ¿Por qué tenemos, más que somos escasos, de espacios culturales, tenemos que agarrar los pocos que tenemos para albergar estas cosas? Oiga, Esefarrugia, el comunicado que sacó Mi Cultura, fueron solamente un par de líneas, ¿no? Voy a buscarlo por aquí. Sí, ellos dicen que no se va a desmantelar el teatro. En efecto, el teatro no se va, quizás cuando pensamos desmantelar es que van a quitar el teatro y van a hacer otra cosa. En efecto, no se va a desmantelar el teatro, pero sí se va a usar para otras cosas. Se están usando para otras cosas. Y veíamos hoy, bueno, el día de ayer, perdón, cómo estaban los buses del órgano judicial llegando, llevando los equipos. Entonces, el tema es el por qué. Entonces, lo triste es que tenemos a un ministerio, tenemos a un ministro que debe ser la persona que debe pelear por estas cosas dentro de un consejo de gabinete. Y no lo está haciendo. Entonces, ¿dónde está la representación de los artistas dentro del consejo de gabinete? Y al final lo que yo me llevo de todo esto es que la cultura tiene que pagar los platos rotos de otras cosas que no se pueden hacer. ¿Desde cuándo se tenía programado este juicio? O sea, que estamos improvisando. Una pregunta. Esto conlleva, por lo menos a nivel de la presentación. Cuando se instalan equipos y estas cosas, me imagino que se desordena, para utilizar un término, lo que es el mismo teatro. O sea, o puede provocar daños cuando introducen todo este poco de mobiliario. Mira, esto es así de sencillo. Una producción, antes de presentarse, mínimo, lleva una preproducción de alrededor de tres a dos meses. En estas circunstancias donde estamos es mucho más difícil, por el tema de que muy poco podemos usar el espacio por temas de bioseguridad, la disponibilidad, etc. Entonces, yo como director, yo como productor, tengo una visión del espacio. Y de la nada que me lo cambies a una semana de avisármelo, porque así fue, con varios de nuestros agremiados, es complejo. Tengo que decirle a las personas que ya me compraron los boletos, más de 500, más de, perdón, 300 boletos, que creo que es lo que abarca actualmente el Teatro Balboa con el 50% aforo ya. Tengo que decirle a esa gente, ya no es acá, ahora es en el Teatro La Huaca. O sea, esto es algo engorroso, y más a tan poco tiempo de presentarse un espectáculo, donde ya tú no estás pensando en la boletería, tú estás pensando en cómo lo voy a montar. Entonces, tienen que hacer un montaje de luces y sonido para adaptarlo a un nuevo espacio cultural. Y esto entorpece el proceso de producción que ya se tenía planeado. Y es gasto, ¿no? Es más gasto. Es más gasto al final del día, porque aunque para uno es desgastante decirle al público, ya no es aquí, ahora es acá, es desgastante. Tal vez nosotros lo vemos de una manera muy tonta, porque solamente hablarlo es fácil, pero hacerlo ya cuando lo ejecutas es diferente. Y esa plata de la boletería, primero, que se utilizó también para comprar cosas nuevas, ¿no? Y de repente no tiene ese bloque. Claro, y aunque usted no lo crea, mucha gente le ha pasado, le comenta, ah, ahora es acá, ah, yo no quiero, ya no me parece si es acá. ¿Por qué? Porque ahorita mismo el teatro Atalapa, en general, lo están usando para el programa Panamá Solidario, que está muy bien, ha ayudado a muchos panameños el plan. Pero déjalo como está. No trates de adecuarlo a un centro cultural que originalmente es, porque ya llevas más de un año que no lo has utilizado para esto. Así es. Oye, entonces, al final de la historia, ¿qué va a pasar? Por lo menos con ustedes. Absolutamente nada. El día de hoy ya es el primer juicio dentro de las instalaciones del Teatro Balboa. Nosotros seguiremos presionando porque es una falta de respeto total de que tengamos que usar estas instalaciones artísticas, donde no solamente pensemos en el teatro, practica el ballet nacional ahí, la orquesta sinfónica practica ahí. Entonces, ¿dónde van a quedar esos, esos artistas? Practicando en el Teatro de la Huaca, pero ¿por qué si ese no es su lugar de ensayo? Vino una persona ajena, un ente ajeno, como es el órgano judicial, a invadir la oficina, el espacio de creación de un artista. Exacto. Como si yo llego y yo voy al ministerio, no, aquí yo voy a presentar una obra. No, porque yo digo. Entonces, así se ve. Exactamente. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa, Rodrigo? Vamos a ver qué pasa, Rodrigo, ¿no? En los próximos días. Pero yo creo que no va a pasar nada. Ahí veremos. No va a continuar porque yo pasé ayer y en la tarde vi un camión y dicen que son camiones, camiones y camiones. No, son, son camiones. Mira, cuando estuvimos ayer y vimos los camiones ingresando, yo creo que por más que nos expresemos, que no estemos de acuerdo, el gobierno está ciego y sordo y va a seguir ejecutando lo que ya ya tenían planeado. Triste. Así es. Bueno, Rodrigo Farrujia Castro, el expresidente de la Asociación de Teatristas de Paramá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Un abrazo.